Música Mi nombre es Eider Orozco, mi colega es Manuel Escorza Torres Fue cuando estábamos practicando sobre los distintos tipos de agarras de la raqueta Ahí empezamos a practicar y ahí sentí que el bimbo era un buen deporte Era muy distante y no practicaba este tipo de deporte Gracias a este deporte he podido desarrollar mis habilidades y mi concentración Me llamo Géminis Britani Orozco Heda, tengo 9 años y mi escuela es Manuel Escorza Torres Música Me llamo a la inauguración y yo fui a apoyarlo y me invitaron a participar en las actividades del programa Sí, sobre la nutrición Yo antes no comía frutas, pero cuando descubrí que eran muy saludables para mí Que me iban a ayudar a crecer y ya con las frutas y verduras yo no me iba a enfermar Tuve que hacer un esfuerzo en comerlas Yo les diría que practicaran este nuevo deporte para que se junten más con sus familiares Ahora sí Yo soy Diego Alvarado Fuentes, tengo 13 años y soy del colegio Manuel Escorza Torres En la clase el profesor me enseñó algunos movimientos que tenía que hacer para jugar esto, ping pong Me ha motivado que mi familia siempre me apoya para que siga adelante Le diría que jugarían porque es un deporte que puedes jugar con amigos, con familiares Música 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 Gracias ITTF por traer el ping pong a mi colegio Gracias ITTF por traer el ping pong a mi colegio Gracias ITTF por traer el ping pong a mi colegio ¡Ven a ti y un campeón ITTF! ¡Ven a ti!